Compartimos esta noticia, ahora sí lo veníamos adelantando, va a haber restricciones nocturnas y sólo permitirán reuniones de hasta 10 personas. Así lo anunció este martes el jefe de Gabinete Bonerense, Carlos Bianco, quien dijo que se suspenden todas las actividades recreativas y comerciales en el horario entre las 2 y las 6 de la mañana. Regirá en los 110 distritos que están en fase 4, entre los que se encuentra, por supuesto, el partido de Luján. Vamos a ampliar este comunicado porque a partir de este miércoles se suspenderán en los 110 municipios que están en fase 4, entre los que se encuentra Luján, las actividades entre 2 y 6 de la mañana. En tanto, las reuniones familiares, sociales y recreativas sólo estarán permitidas hasta a un máximo de 10 personas. Así lo anunció este martes en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el jefe de Gabinete Bonerense, Carlos Bianco, junto al Ministro de Salud, Daniel Gola. Al respecto, tal como consignó la agencia, en este caso TELAM, Bianco comunicó que en los 110 distritos bonaerenses que se encuentran en fase 4 se suspenderán a partir de mañana todas las actividades recreativas y comerciales en el horario que va de entre las 2 y las 6 de la mañana a raíz del incremento de los casos de coronavirus. En el marco del sistema de fases, son 110 los municipios que se encuentran en fase 4, entre ellos Luján, y 25 los distritos que están en fase 5. En ese contexto, desde mañana se suspenden en los distritos de fase 4, de 2 a 6 de la mañana, las actividades comerciales, artísticas, deportivas, culturales, sociales y recreativas. En tanto, quedan exceptuadas de esta restricción horaria las actividades productivas de carácter manufacturero, agropecuario y todas aquellas definidas como esenciales. A su vez, desde mañana, se limitan a los grupos hasta 10 personas todas las actividades sociales, recreativas y familiares. Por otra parte, los integrantes del Comité Operativo de Emergencia COVID-19 de la Provincia de Buenos Aires se encuentran trabajando en la revisión de las actividades y restricciones a la circulación incluida en la fase 3 para el eventual caso de que sea necesario. Bianco dijo que el altísimo nivel de reservas por Semana Santa con respecto a los feriados del próximo fin de semana, alegra, pero también preocupa. Esto tiene que ver, por supuesto, con la circulación que se va a notar en los próximos días. En ese sentido, por último, el Ministro de Salud apeló a los bonaerenses a redoblar los esfuerzos para mitigar la propagación de coronavirus en esta segunda ola y sostuvo que si hacemos las cosas bien, este podría ser el camino para la etapa final, teniendo en cuenta que sobre todo siguen llegando vacunas y se continúa con el plan de vacunación para toda la población. Así que las dos medidas importantes, restricción nocturna, queda todo prohibido entre las 2 y las 6 de la mañana, algo que se había logrado habilitar. Y por otra parte, solo se permitirán reuniones de hasta 10 personas. Estas dos medidas que estamos compartiendo con ustedes fueron confirmadas hace muy pocas horas, precisamente este martes, por eso las estamos compartiendo, y tiene que ver con lo que ha decidido la provincia para los municipios que están en fase 4. Como Luján está en fase 4, bueno, justamente debe acatar estas dos medidas. No más actividad nocturna entre las 2 y las 6 de la mañana, y no más reuniones que superen, en este caso, a los grupos de 10 personas. Son las nuevas restricciones que comienzan a regir a partir de este miércoles.